Quiero bailar Quiero rumbear Quiero cantar Aunque lo hago desafinado Quiero tomar Y celebrar Porque mi suegra De mi casa se ha marchado Quiero gozar Y festejar Porque la mujer Que yo tengo Me ha dejado Y ahora que estoy Totero y sin compromiso A nadie pido permiso Para irme a farrandear Ya puedo hacer Todo lo que venga en gana Así que el fin de semana Me voy a desordenar Quiero gritar Quiero brindar Quiero tomar Como yo nunca he tomado Quiero gozar Y celebrar Aunque a mi todo el mundo Me haya criticado Quiero cantar Y festejar Y lo que hablen de mi Me tiene sin cuidado Pa' la peda Siempre va a haber un motivo Que aún más Mis amigos Me vienen a convidar No me importa Si mi mujer Hoy me deja Lo que tengo yo Son viejas Cuando quiere ir a pistear Y zapatillas Y zapatillas de bollitos Mija Con los aferrados Quiero bailar Quiero rumbear Quiero cantar Aunque sea un cantante frustrado Quiero tomar Y celebrar Porque yo si estoy De la vida enamorado Quiero gozar Y festejar Aunque siempre ande Con los bolsillos pelados No me preocupo Yo le sonreo a la vida Y si no hay pa' la comida Pa' la peda Siempre habrá Quiero que el día Que me muera No me llore Y en vez de ponerme flores Me pongan un tequila Quiero gritar Quiero brindar Quiero tomar Pues el ron Nunca me he enfermado Quiero gozar Y celebrar Así me toque Perú Ni lo prestado Quiero cantar Y festejar Así me digan Que yo soy un descarado Pa' la peda Siempre va a haber un motivo Y aún más Mis amigos Me vienen a convidar Y si alguien viene A quitarme la botella Antes de quedarse con ella Me la tiene que tirar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!